Bien, estos son los pollitos que tenemos para este marcaje que viene, para el marcaje 11. Ahí lo ven. Aquí vemos otro pollito. Aquí vemos. Estos son, como decíamos en el video anterior, que los pollos sin marcar son a $1,000 pesos. Y al marcaje ya son a $3,000. Antes de soltarse para el mañero. Ahí ven. Aquí vemos. Estos pollos no importan el peligro que tengan. Ustedes vienen, cualquiera, y se les va a buscar su peligro y su madre. Y ahí va a tener todo. ¡Puede! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.